Pues porque somos de Toledo, de Diez. Todavía tengo las llaves. ¿Qué llaves? ¿De qué estás hablando? Dos llaves. La más grande es de hierro forjado. Pesada. Seguramente la llave del portalón. Y la más pequeña. Pequeñísima. Nunca se supo qué llave. ¿La llave de dónde? Demasiados siglos, cierto, para una llave tan chica. Las llaves de España. De la casa de mi familia en Toledo. ¿Toledo? Ahí es donde de verdad empezó la guerra. Por lo menos para mí. Cuando Oscar de aquel general faccioso se cerró en el alcance. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Por favor, ya sé cómo fue la guapa civil. Pero, ¿dónde estaba tu casa de Toledo? No muy lejos de Santa María la Blanca. En una calle que sube. Cruzando el barrio de la judería. Nunca estuve.